Muy buenas a todos, aquí Eduardo Gatali y en este vídeo te voy a enseñar una combinación de peleas, una combinación de combate en la cual vamos a parar un brazo y a lanzar una patada fuerte a la costilla y a continuación de la patada hacemos una buena combinación. Nos vamos a poner como compañero y en guardia, ya saben nuestra guardia, si no, hacer un pequeño recordatorio, si soy diestros, más bien izquierda adelante y la derecha atrás. Las dos manos arriba, los codos pegados al cuerpo, no los abrimos, pegados, y las manos aquí, a todos los ojos, y al pecho y demasiado arriba. Y si sois zurdos, si vuestra mano es buena la zurda, lo mío pero a la derecha, aquí. Nos ponemos en guardia, uno en frente del otro, aquí. Y uno de los dos compañeros va a lanzar solo izquierda, ya saben la técnica. Giro el dedo de apoyo, y la otra mano arriba va a durar, izquierda. Bien, me va a lanzar izquierda y voy a parar aquí, ¿vale? Bajo izquierda, pum, paro. El bloqueador de la mano izquierda se hace así, doy guardia y la junto, sin llegar a entrar al todo, dejando un pequeño espacio para ver, ¿vale? No voy, porque ya no veo nada. Aquí. La mano es bien pegada en la frente, porque si la separamos, nos vamos todos, nos hacemos atrás. En guardia, me pego a la izquierda, bloqueo una vez, bloqueo la segunda y la tercera, bloqueo, y lanzo una patada en las costillas. Habéis visto, lanzo una patada y no bajo las manos, las manos siempre arriba. De nuevo, uno, dos, y la tercera, pum, patada. Pum, patada. Esto lo tenéis que practicar muchas veces, porque si lo hacéis dos o tres veces no os va a salir. Vais a quedar con la patada y aquí no os va a entrar en la cara. Esto es a base de constancia, muchas repeticiones. De nuevo, uno, dos, y la tercera, para lanzar, pego. Hay que saber que cuando va a lanzar, y cuando hace este gesto, ya tenemos que lanzar la pierna, porque cuando está aquí, es cuando entra la pierna. Ni antes, ni después, es cuando reconoce. Justo cuando va a meter la cadera, es cuando ya lanzo la pierna. Para que en el momento de que, cuando él está así, cuando ya mete la cintura, patada, ya va a hacer nada. Repetimos la técnica. Uno, dos, y tres. Patada con pie. Bien. Después de esta patada, vamos a hacer otra acumulación seguida, muy seguida. De nuevo. Uno, dos, patada. Cabe de guardia, derecha, derecha, cambio de guardia, y rodilla en la cara. Para pegar la rodilla, con mi mano izquierda, cambio y la mano izquierda se la pongo en el cuerpo. De nuevo. Y peor la rodilla. Vamos a ver. Uno, dos, una, dos, tres, cambio y rodilla. Y nos volvemos. De nuevo. Una, dos, patada, cabe de guardia, derecha, cambio y rodilla en la cara. Otra vez. Esa es la acumulación. Sencilla y efectiva. Vale. De nuevo. Muy importante que después de pegar la rodilla, hago, derecha, derecha, un cambio de guardia muy rápido y en la misma pego rodilla. No hago el cambio y pego rodilla porque tardo mucho tiempo y se va a dar cuenta. Esto es como si el suelo te marca. Cambio y pego. Pum. Repito. Cambio. Con esta mano recoco la cabeza y se la tiro para abajo. Justo cuando subo la rodilla. Pum. Esa es la acumulación. Repetimos. Una, dos, pegamos, patada, derecha, derecha, rodilla. Compot pan evaluar, cita, derecha, 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 derecha y airelle, derecha, derecha, USDA, derecha, derecha, derecha y derecha. Y nada, este es el video de hoy, espero que os haya gustado, también espero que lo pongáis en práctica, ya sabéis, ante la duria comenzamos, ¡vamos allá! ¡Suscríbete al canal!